Este video es patrocinado por AJ Empresa, especialista en la venta de smartphone al mejor precio del mercado y con garantía. Ubicados en Barriolero San Cristóbal y síguelos por Instagram como AJ Empresa. Ya fue definido el cuerpo técnico de las canteras del Deportivo Tachira para disputar la serie de oro de las categorías menores 2018, bajo la Coordinación General del Eterno Capitán Aurinegro, Gerson Chacón, quien aspira a consolidar este proyecto con jóvenes promesas del Balompié Nacional. En las categorías de Desarrollo, Semillita, Compótica, Mundialito y Preinfantil, estarán bajo la conducción técnica de Silvia Rúgeles, Sonia Coop, Eros Mantilla, Rafael Romero, Jackson Santos, Martín Blanco, Gabriel Moncada, Jesús Hernández, Cristian González, Ángel Márquez, Eduard Moncada y Antoni Useche. Estas divisiones inferiores tendrán la supervisión de Wilson Chacón, apoyado por Luis Valdés, quien fungirá como Coordinador de la Academia. Mientras que la Preparación Física estará a cargo del Profesor Humberto Suárez. Por otra parte, la Sub-14 contará con los conocimientos técnicos de Daniel Montilla, quien será asistido por Carlos Ramírez y Josmer Rincón en la parte física. Los tres serán los encargados de nutrir de buena educación deportiva a estos futuros talentos, buscando consolidar el título que en el 2017 fue esquivo. Entre tanto, Tamiro Chacón dirigirá los talentos de la Sub-16, junto a Hans García como asistente, Waldo Cacique como preparador de porteros, Wilson González en la preparación física, Nelson Prato como kinesiólogo, Juan Montañez como delegado y Jonathan Pérez en la utilería. El cuerpo técnico de la Sub-18 lo integran Emerson Chacón como director técnico, Darwin Balbuena en la asistencia técnica y Jogenís Gutiérrez responsable de la preparación física de los futbolistas. La Sub-20 estará bajo la tutela de Luis Ramírez, técnico Raúl Becerra, asistente William Suárez, preparador de porteros Gerardo Araque, preparador físico Omar Ortiz, kinesiólogo Guillermo Garzón, delegado y Javier Castillo, utilero. En el mismo orden de ideas, la filial aurinegra, que actúa en la tercera división del fútbol venezolano, estará comandada por Pedro Zafra, Miguel Gutiérrez, asistente Ederson Sánchez, preparador de porteros, Carlos Valladares, preparador físico Armando Flores, kinesiólogo y Juan Cañas, delegado. El plantel atibrado, además de entrenamientos de alto contenido técnico, táctico y físico, tiene en su programa deportivo una guía nutricional y psicológica, inculcando en los jóvenes un estilo de vida integral, reflejado en su conducta personal, familiar, actitud y sentido de la responsabilidad. Escrito por, Julio Enrique Rangel, Fotografía, Jeanne Contreras.